En el torneo, ¡viva cuatro grandes noches de concierto! El jueves, colombianos forjados en el torneo Joseito Oviedo ¿Cuánto vale un baile tuyo? Wilton Gámez Besos y caricias que duermen detrás del almohado Javier Manchego Amalia, 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 Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo Tumar Aljure Catira, Casa Nareña Y Aries Vigod ¿Cuándo estoy pensando en ti? Jueves 28 de junio, 8 de la noche Coliseo de eventos, Parque Las Malocas Quincuagésimo Torneo Internacional del Joropo En homenaje a Miguel Ángel Martín Del 28 de junio al 2 de julio en Villavicencio Gobernación del Meta, Tierra de Oportunidades Joropo en paz En el torneo del Joropo Consulte toda la programación en www.meta.gov.co